¡Hola chicos! Hoy estamos en un nuevo video y hoy vamos a escapar de la abuela malvada de Halloween, así que ya vamos. Abuela, voy a escapar de tu casa. Nunca vas a escapar, nieto malvado. Nunca vas a escapar, nieto. Es un malo. No sé malo, abuela. Tú eres mala. Tienes que escapar de la abuela malvada. Está muy loca, muy loca. Bueno, es hora de escapar de la casa de la abuela malvada. ¡Gatos! ¡Ay, qué lindo gatito! ¡No puede ser! ¡Me morí, me morí! Bueno, esta vez resistete, resistete. ¡Me resistí muy fácil! ¡Tengo que saltar encima de una mano, encima de una mano! ¡Encima de otra mano! ¡Ahora encima de otra mano! ¡La cabeza de plantas versus zombies! ¡Oh! ¡Siempre con ese la... ¡Ah, no, no! ¡Ese era el lavedito! ¡La otra parte es el lavedito! ¡Nos volvemos a encontrar, Rana Troll! ¡Soy la Rana Troll y te voy a trolear mucho! ¡No, esta vez! ¡No, esta vez! ¡Ja, ja, toma, Rana Troll y en tu cara! ¡Esta vez me ganaste, pero la próxima no! ¡Ya cállate, te voy! ¡No! ¡Soy invisible! ¡Sufre la ira de mi invisibilidad! ¡No, no puede ser! ¡No puede ser! ¡Allá vamos! ¡Oye, Henry asado para comer a la noche! ¡Vamos allá! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Ahora vamos a pasear el laberinto No, no es por aquí Por allá Bueno, voy a seguir por acá Por acá Y ahora por acá ¡No! ¡Joder! Por acá Por acá Vamos a pasar ¡Sí, era por allá! ¡Era por allá! ¡No, sí, check-in! Abuela malvada Estás tejiendo Voy a tejer hasta la muerte ¡Ayuda! La abuela me tejió aquí Abuela malvada Te voy a pisar Te voy a pisar, abuela Toma, toma Toma, abuela Toma, te voy a pisar el sombrero Nieto malvado Es un malo ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Sobre la ira en mis tejidos! ¡No! ¡Joder! ¡Qué mal! ¿Ves que aparte de tu casa es Halloween, abuela malvada? ¡No! ¡Otra vez! ¡No! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡No! Allá vamos Allá vamos Allá vamos Allá vamos ¡No! ¡Me morí otra vez! Y bueno, voy a hacer un corte hasta que gane ¡Yupi! Al fin pude pasármelo, al fin Ahora vamos a pasar por la tela Ahora vamos a pasar por la tela ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo? ¡Vamos a la playa! ¡Allá vamos! ¡No! ¡No! ¡El esqueleto! ¡El esqueleto! ¡El esqueleto! ¡El esqueleto! ¡No! ¡Maldito esqueleto! ¡Maldito esqueleto! ¡Puedo trampasar el esqueleto! ¡No! ¡Otra vez! ¡Por si ni las toqué! ¡Por si ni las toqué! ¿Por qué me morí? ¡Uy! ¡Sí que las toqué! Debo llegar en una pieza hasta allá Pasa delicadamente y ahí está Ahora pasa por aquí y ahí está ¡Otra caldera! ¡Sí! Voy a cocinar ¡Allá vamos! ¡El ojo de la página web! ¡El ojo de la página web! No sé si lo notaron pero en ese ojo hay una página web No, espero, quiero que lo noten Allá abajo, hay una página web ¡No! ¡No! Bueno, ahora sí aprovecho para mostrárselos ¡No! Voy a tener que morirme a propósito para mostrarles la página web ¡El ojo! ¡La página web del ojo! ¡Ya muérase, mijo! ¡Muérase! ¡Ahí está la página web del ojo! ¡Ahí está! No sé si la vieron pero ahí ya está Bueno, ahora sí, sigamos ¡Allá vamos! ¡Allá vamos! ¡No! ¡Por si ni siquiera toqué el piso! ¡No sé por qué me morí! ¡Yupi! ¡Yupi! Es un poco perturbador pero me gusta entrar esos caleros Está caliente, ya entro ¡Ah! El vómito de todos los colores Pero literalmente hay de todos los colores ¡Hola! Vamos a pasar por aquí, por aquí, ahora por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Ni nada por allá ¡Allá vamos! ¡Allá vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos corriendo! ¡Vamos corriendo! ¡Vamos corriendo! ¡No! 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 ¡Casi me muero! ¡Ya vamos corriendo! ¡Vamos corriendo! ¡Vamos corriendo! ¡Vamos corriendo! ¡Vamos! 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 ¡Oh sí nene! La abuela manpada de Halloween me está esperando para comerme ¡No! ¡Me morí! Tú moriste por apurado, come un dulce Qué rico Ahora sí que estoy más apurado que antes Estoy apurado, voy a apurarme, voy a apurarme Voy a apurarme, estoy muy apurado Allá vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos En realidad yo quería escapar, pero no se ve que se me estoy yendo hacia la abuela Allá vamos Allá vamos, allá vamos Allá vamos Allá vamos Allá vamos Allá vamos con la abuelita Bueno, voy a hacer un corte hasta que salga de la abuela Entre la boca de la abuela Bueno, allá vamos Allá vamos Tengo que saltar esa galleta No, abuela malvada, me comiste Malvada, abuela, malvada Quiero abrir su boca Y me salí Ahí vamos Yupi Salta Adlam Uu, no sé Ach, aufrees Hot Y meltas Y No, 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 no No puede ser, no puede ser No, no, otra vez no Bueno, al fin vamos a salir Yupi Al fin salimos Al fin Al fin Al fin, ahora no se escapó Toma, Willem Toda tu cara te arrestaron Toma, tu maldita No, no puedo creerlo Tú ganaste por esta hora Pero la próxima vez Yo llegaré con una nueva actualización Y me vengaré otra vez Sí, sueña con eso El signo de YouTube Y bueno, como dice aquí No olviden suscribirse Y darle un Licaso al video Y comentar algo lindo Y bueno Voy a ponerme a bailar Y bueno chicos Yo soy Henry y Mindy Y nos vemos en un próximo video Un momento ¿Y esa tubería de Mario? Ay, no puedo entrar Vamos Vamos Jajaja ¡Gracias!